¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Una gran batalla. 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 Nos vemos pronto. No puedo comprarlo. 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 Demuestra que mereces esa herencia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me han sanado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejes de volver! ¡No puedo comprarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Tienes la fuerza necesaria para sobrevivir a estas pruebas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta lucha terminó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la tormenta! 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 ¿Tienes una gema? ¡Oh, la tormenta! Creo que te sería útil un nuevo objeto de... ¿Qué? Ni siquiera sabía que tenía esa cosa. ¡Oh, la tormenta! 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 ¡Oh, la tormenta!